Victoria, otra goleada y más líderes al parón de selecciones. ¡Vamos! Empezamos y es que qué manera de cerrar este tramo de temporada siempre es importante hacerlo con Victoria y si es con esta superioridad, con esta solvencia, este juego, este resultado, muchísimo mejor. Y a ver, de primeras a mí me sorprendió la alineación de Giraldez, hizo bastantes cambios, yo realmente no me lo esperaba, pero me parece perfecto, porque tenemos una buena ventaja en liga, esa diferencia respecto a la segunda posición y también tenemos la Champions, entonces hay que tenerlo en cuenta para dar descansos, hacer rotaciones, hay jugadoras que van a jugar todo en este parón que viene. Creo que fue una decisión muy acertada, esta también se vio reflejada en el terreno de juego, en el resultado también, y es que al final, juegue quien juegue, creo que eso es algo a destacar también del equipo, termina rindiendo, ya sea de titular, de suplente, de revulsiva, cada jugadora evidentemente aporta con sus características y a mi modo de ver, considero que hemos llegado al punto de que digamos que podemos como permitirnos ese tipo de lujos para probar jugadoras, cosas, posicionamientos, alineaciones de cara a todo lo que viene. Luego, respecto ya al partido, a mí me pareció uno bueno en general, un partido completo, correcto también en cada posición y que nos permite irnos al parón de selecciones con buenas sensaciones. Ahora entrando a lo que fue la primera parte, es que el inicio del Barça para mí me pareció demoledor. Yo me esperaba otro tipo de contexto, pero es que salieron a presionar en campo de Levante, recuperábamos rápido las pelotas y de primeras, estábamos buscando el ataque tanto por banda como por centro y como dije, me esperaba otro tipo de inicio respecto a Levante y creo que ahí Giraldez le gana la pizarra a Sánchez Vera, luego también me explayo en ese tema y el ataque al final tenía que surgir efecto, la presión alta también, porque llegaba ese gol de Bruna a Vilamala, que muy bien Bruna, me alegro muchísimo por ella, digamos una asistencia semi-rebate de Salma para Bielo que aprovechaba para abrir la lata de esta manera y bien, porque había que reflejar justamente esa superioridad en el marcador y estábamos siendo mucho mejores y a lo que me refería respecto al planteamiento a la pizarra es que al menos a mi impresión, Sánchez Vera y Levante tenían una idea que no terminó por funcionar y luego se empezaron a adaptar, digamos, al contexto del partido, retrocedieron líneas, se vio no un bloque bajo tampoco, porque sí que intentaban que adelantaban líneas, pero estaban más a la defensiva, buscaban más median de desplazos largos y bien el Barça-Famani en ese sentido, porque creo que se supo adaptar a los contextos y en los momentos en que subían también para presionarnos, es que no caímos en desesperación circulábamos con paciencia para limpiar la jugada, teníamos una buena salida y hubo un momento, por ejemplo, en donde estaba subiendo Alba Redondo y Vicky López, es que el partidazo que se ha marcado, un repliegue, una velocidad para interceptar la jugada y eso creo que podría ser, digamos, un buen resumen de lo que fue su partido y es que luchaba todas las pelotas, no daba una por perdida al punto también que le daba esa asistencia a Salma Parabielo, merecidamente el equipo volvía a subir el marcador un 0-2 y pierna, porque realmente lo estábamos mereciendo y me gustaba porque en todo momento, más allá de los tramos del partido, es que manteníamos el nivel ofensivo, no dejábamos de atacar, de presionar, incluso el marcador pudo ser más abultado de no ser portarazona, que evitó varias jugadas, varias ocasiones de gol, tuvo muy buenas paradas, incluso me animaría a decir que fue una de las figuras de Levante y al finalizar la primera parte creo que fue buena, fue completa también, nos impusimos desde un principio y en la segunda había que sentenciar y vaya que lo hicimos porque que inicio muy bueno, al igual que el de la primera y es que el Barça Famani seguía dominando, seguía presionando, seguía circulando la pelota, pero con destino a portería de Levante y bien, porque tras una posición muy larga, una buena jugada previa y buen remate también de Bruno Avila Mala de primera con esa zurda que tiene, anotaba ya el 0-3 y tengo que decir que me alegro muchísimo por ella sé que ha sido criticada en algunos tramos de la temporada, pero para mí tiene que ser una apuesta de presente y también de futuro, porque es cierto que, a ver, las lesiones no han permitido que pueda tener esa continuidad pero cada vez que la adquiere demuestra todo lo que le puede aportar al equipo a nivel ofensivo, de gol también, porque lo tiene ya sea por centro, ya sea por banda y terminó el partido con un doblete cuando sale de cambio y bien, porque me alegro mucho por ella, esto le va a venir muy bien para su confianza y espero que pueda tener más oportunidades en lo que resta de temporada. Luego, minutos después, llegaba ya el 0-4 de Salma para Bielo y otra vez Vicky López es que fue increíble como luchaba esa pelota hasta el final en el área para que Salma pueda aprovechar ese rebote y para eso también hay que estar en el momento preciso, saber posicionarse dentro del área y tener esa lectura de juego en caso de que justamente haya una oportunidad como esa así que bien por Salma para Bielo, sigue aumentando su cuenta goleadora con un doblete también y doblete también en asistencias, porque ha sido totalmente decisiva a nivel de ataque constantemente buscaba generar más buenos desmarques, buenas combinaciones también buena definición en ambas jugadas y bien, porque fue elegida la MVP muy merecido también creo que ha sido de las mejores, al igual que Vicky López es que, como luchaba, cada pelota era incansable y no solamente era lo que aportaba a nivel defensivo, a nivel de presión sino la asistencia, por ejemplo, la primera que le daba a Salma para Bielo fue una delicatessen, fue brutal y también fue decisiva a nivel de creación un partido muy completo, realmente ha sido de las más destacadas y ha jugado como una veterana y es bueno que esté teniendo estos minutos también en este tipo de contextos de partido porque le van a ayudar bastante a su desarrollo, a su formación yo creo que ya la próxima temporada definitivamente tiene que tener ficha del primer equipo y bueno, continuando con lo que fue la segunda parte es que el inicio fue absolutamente demoledor el Barça-Famani mantenía la propuesta ofensiva nunca dejó de atacar, de buscar el ampliar y el marcador y a esas alturas prácticamente ya teníamos el partido sentenciado y seguíamos dominando, controlando, buscando también más goles y así llegaba que muy buena jugada preparada, por cierto porque al menos se notaba que lo era, ese centro para la asistencia de Marta Torrejón y Martina Fernández, es que hablando de gol, hablando del B hablando de la cantera que está demostrando en el primer equipo ella también lo ha hecho y me alegro bastante porque ha sido su gol debut en liga y aparte de sus virtudes defensivas aprovecha esas subidas en ataque al área rival ya sea en tiros libres, ya sea en tiros de esquina también para dar un plus a nivel ofensivo ya sea por juego aéreo o en jugadas como esta pero aparte de eso, es que es una gran central otra jugadora que tiene que tener ficha de primer equipo la próxima temporada es que lo está demostrando, se lo ha ganado y es la central del presente y también del futuro luego ya en un resumen de la segunda parte me pareció también muy buena al igual que la primera, muy completa y progresivamente se iba notando ese desgaste físico de Levante el equipo mantuvo la dinámica, la superioridad y creo que eso también se notaba como seguía buscando tras ese larguero de Claudia Pina que por cierto ella también hizo un buen partido me gustó bastante su performance, su actuación y al final ha sido una victoria y goleada del Barça Zamaní gran partido de inicio a fin tanto en la primera como en la segunda parte también creo que el equipo ha sido mejor en líneas generales y superior a Levante desde la propuesta ofensiva, presión alta la adaptación ante cada ataque rival como estaba mencionando y que incluso pudieron ser más goles así que de esta manera el Barça Zamaní logra otra victoria con goleada y se va al parón de selecciones de la mejor forma partido completo a nivel de juego resultado, repartición de minutos también cada vez estamos más cerca de la liga y siendo el único equipo de Europa que opta a todos los títulos así que gran victoria gran resultado y nos vamos al parón de selecciones más líderes que nunca así que nada espero que les haya gustado este vídeo este pospartido esta victoria esta goleada del Barça Zamaní si es así no se olviden de dejar su like también de suscribirse dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones aquí leo y también respondo ya nos vemos en el siguiente Teo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!